¿Cómo explica usted que la derecha sea la favorita en las encuestas? ¿Qué ha hecho mal el gobierno de coalición para, a pesar de los datos de esta legislatura, el PP sea el favorito? El gobierno de coalición hemos hecho muchas cosas muy positivas para el país. Como tal y como lo están evidenciando todos los datos macroeconómicos, tenemos cifras de paro por debajo de la media, tenemos unas cifras de ocupación como nunca en la historia de España, cercanas a los 21 millones de personas ocupadas, tenemos el mayor número de mujeres ocupadas en la historia, es verdad, pero también es verdad que yo creo que hay malestar social. Cuando digo que la mediana salarial es de 1.542 euros, es que hay muchos miles y miles de personas en España que viven mal. En 1.542 euros no te permiten vivir con dignidad ni en Madrid, ni en Galicia, ni en ninguna parte de España. Si le añadimos a esto una crisis de inflación sin precedentes, que arrastramos desde hace más de un año por la guerra de Ucrania, una crisis de inflación que ha disparado el precio de la compra, que hace que el alquiler en España sea imposible y que 4 millones de personas que tienen hipotecas, el 75% de las mismas a interés variable, se hayan revalorizado sus cuotas hipotecarias en términos de media, entre 3.000 y 4.000 euros, pues sin lugar a dudas la gente no lo está pasando bien. ¿Quién le preocupa más, Feijó o Abascal? Me preocupa mucho más Feijó. ¿Por qué? Porque es realmente peligroso, porque no tiene escrúpulos, porque hace de la política la mentira política y porque no tiene proyecto de país. Lo único que le interesa al señor Feijó es llegar al poder al precio que sea. No tiene proyecto de país, miente sin rubor y no tiene escrúpulos. Creo que la falta de respeto del señor Feijó ayer, no acudiendo al debate en alguien que quiere ser el presidente del gobierno, en una democracia sólida, no se puede permitir. Los ciudadanos deberían de reprochar este comportamiento. ¿Usted en los años 90 sabía quién era Marcial Dorado? Sí, y tenía 19 años y sabía quién era. ¿Y esta explicación de que no había internet, cómo se la toma? Bueno, yo creo que es una vergüenza. Ya está bien de tomarle el pelo a los ciudadanos, sobre todo en una Galicia que a día de hoy todavía, las madres que han luchado contra la droga no tienen una respuesta de las relaciones del señor Feijó con un narcotraficante como es el señor Dorado. Yo tenía 19 años, él tenía 29 años, Feijó. Toda Galicia sabía ya quién era Marcial Dorado. Pero es que ustedes, los periodistas, ya Marcial Dorado ocupaba las portadas de los periódicos. Es radicalmente falso y mantuvo además una relación intensa. Y como saben, además, hubo negocios comerciales en Dorado a través de la Junta de Galicia. Por tanto, no es verdad lo que está diciendo el señor Feijó. Y creo que es muy grave. ¿Usted se imagina la gran aportación de Feijó a la política europea? Es meter a los ultra, a los que pisotean los derechos de las mujeres y vulneran los derechos de las personas LGTB en los gobiernos. Pero es que además es alguien que ha tenido relaciones con un narcotraficante. ¿Se imagina esto en Europa? Un narcotraficante y los ultras en los gobiernos. Es que es inconcebible. Esta es la aportación de Alberto Nínez Feijó a la política española. Yo pido a las gentes progresistas de nuestro país que salgan a votar. Si los progresistas se movilizan, no va a gobernar la barbarie. Lo digo sinceramente. Digo más. Necesitamos que voten a sumar. Si votan a sumar, el 23 de julio todo es posible. Lo digo sinceramente. Esto es lo que están diciendo las encuestas. Si los progresistas se movilizan, claro que podemos ganar. ¿Le dolió que Gabriel Rufián dijera de usted que le da más miedo que Mascal? No, no me duele. Me parece que lo tiene que explicar él. Yo tengo una buena relación con Esquerra y desde luego quizás lo que tiene que explicar el señor Rufián es sus posiciones políticas. A mí es lo único que me preocupa. Yo siento mucho que una de las normas que mejoró la vida de la gente en este país, que es la reforma laboral, haya votado en contra de la misma. Yo me acuerdo de la cara de Gabriel Rufián cuando casi cae la reforma, que se echan las manos a la cabeza. Él no pensaba que iba a caer la reforma. Sí, pero eso no es serio en política. Contar en contra de una ley con la expectativa de que sea el otro estilo salvaje. En mi casa me han enseñado que con las cosas de comer no se juega. Y yo sé muy bien de dónde vengo y a quién defiendo. Y nunca dañaría a un trabajador o a una trabajadora o a un pequeño autónomo en mi vida. Y como esa norma, desde el primer precepto hasta el último, no hace más que reconocer y ganar derechos para los trabajadores y trabajadoras de mi país, no puedo comprender que se vote en contra. ¿Usted se imagina lo que pasaría si hoy, si hoy, estuviéramos con la norma del Partido Popular? ¿No tendríamos casi 21 millones de ocupados? ¿No tendríamos la cantidad de millones de contratos indefinidos que tenemos? ¿Hemos acabado con aquella maldición que nos decían que era la temporalidad en España? Recuerden, desde los inicios de la democracia, no, no, es que España es diferente. Me decían cuando empecé con la reforma laboral, no, no se puede cambiar la temporalidad porque el modelo productivo español es diferente. Yo, en política, cuando tiene que ver con los derechos humanos, hablo aquí de los derechos humanos y los derechos de los trabajadores, no me equivoco votando. Esta es mi diferencia y además nunca hablo mal de ningún adversario político, jamás. ¿Qué le hubiera respondido a Feijóo de haber podido debatir con él cuando puso en duda las cifras de empleo en España, diciendo que estaban maquilladas? Bueno, en primer lugar, lo que le diría al señor Feijóo es que, sin conocer los datos del país, no puede ser presidente del gobierno. Dos, los registros públicos de empleo son constatados por Eurostat, no solo por el gobierno de España, por Eurostat. Tres, los registros de empleo se hacen en las comunidades autónomas, se hacen en Galicia con el señor Alfonso Rueda, se hacen en Andalucía con Moreno Bonilla. ¿Está diciendo el señor Feijóo que los datos de fijos discontinuos o de ocupados que me hace llegar a mí el Partido Popular de Andalucía son falsos? Dos, ¿está diciendo el señor Feijóo que cuando en España había 6.278.000 parados eran falsas esas cifras porque en realidad había un millón de parados más porque había fijos discontinuos? Dos, lo que le diría es, le haría preguntas sobre datos que no conoce, que no conoce. Dos, le señalaría que desde el año 85 no hemos cambiado una coma de la contratación en España singularmente de los fijos discontinuos. Esto es muy grave, hacer afirmaciones de este calibre es muy grave. Desde Felipe González, pasando por el señor Aznar, el gobierno de Rajoy y del señor Zapatero, no se ha cambiado la estadística respecto de los registros de los contratos en España. En definitiva, en fin, creo que el rey va desnudo, no sabe de lo que habla el señor Feijóo. ¿Qué le diría a los votantes de Podemos que puedan estar dolidos con el papel de su partido en su mar para convencerles de que vayan a votar? Les digo que se pueden sentir muy orgullosos de su organización política, que no tenemos más que generosidad para las gentes de Podemos. Pablo Iglesias y Podemos lo han cambiado todo en la política española, han roto con el bipartidismo, han sido una aportación clave en nuestra historia, han conformado el primer gobierno de coalición progresista en España, fue gracias a ellos y a ellas y por tanto que salgan a votar por sus vidas como todos los progresistas en este país. La campaña va de ti y no tengo más que generosidad para las gentes de Podemos. Fíjese, estos días, yo creo que no se ha puesto en valor lo que hemos hecho. Nunca desde la transición democrática, desde el año 79, tantas formaciones políticas caminamos juntas. No ha pasado jamás. Por tanto, sí, les pido que vayan a votar por el proyecto de país, porque es donde nos diferenciamos en el proyecto de país. Esto me lo han enseñado en mi casa. La política no va de personas. La política va de ideas y de proyectos políticos. Y estamos de acuerdo en lo fundamental. Salgamos a votar el 23 de julio. ¿A usted le hubiera gustado ver a Irene Montero haciendo campaña por su mar? Yo, sinceramente, no tengo más que agradecimiento, de verdad, por las gentes de Podemos. He hecho muchísimos actos con todas las gentes de Podemos. Hoy estoy en Barcelona y en Girona, pero mañana cerraré con la secretaria general de Podemos en Madrid. De verdad, y creo que la gente de Podemos está volcada en la campaña. Lo digo sinceramente. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video